Hasta el último día de su vida, sostuvo que esto fue algo completamente real. A día de hoy, todavía tenemos que pasar por ese camino para llegar a la huerta. No podemos evitar sentir escalofríos cada vez que nos aproximamos a ese lugar. Es imposible no imaginar aquella macabra escena que mi papá presenció. Frecuencia Paranormal Buenas noches queridos amigos de Frecuencia Paranormal. Me gustaría compartirles esto que le sucedió a mi papá en el 2007, quien hoy en día ya se encuentra descansando en paz. Es una historia que desde entonces contamos en las reuniones familiares y que a más de uno de nosotros nos ha hecho perder el sueño. Verán, nosotros desde siempre hemos vivido en un pueblo pequeño que queda muy cerca de Tehuacán, en Puebla. Disculpen que omita el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, pues nosotros aún vivimos en la zona. Desde hace varias generaciones, nuestra familia se ha ganado la vida trabajando en el campo, dedicándonos principalmente a la siembra y a la ganadería. Un día, mi papá salió de casa muy temprano. Un día, mi papá salió de casa muy temprano. Eran aproximadamente las cinco de la mañana. Iba rumbo a una huerta que aún tenemos. A esa hora todavía estaba oscuro, y tenía que caminar una distancia considerable, abriéndose paso entre el monte. No hay ninguna casa cerca, solo vegetación. No obstante, el camino está perfectamente marcado, y no es muy pesado que digamos, por lo que no representa gran esfuerzo ir a pie. Mi papá contó que ya casi llegando a la huerta, a lo lejos vio a un hombre inclinado y de espaldas. Parecía estar haciendo un agujero en la tierra, usando sus propias manos, como si fuera a enterrar algo al lado del camino. Mi padre, en ese momento, se imaginó que a ese pobre hombre se le había muerto alguno de sus perros o becerros. Algo así. Él continuó caminando en aquella dirección, y cuando ya estaba a escasos metros de él, lo saludó dándole los buenos días. Pero aquel hombre no respondió ni se volteó, simplemente siguió cavando su pozo. Tal y como le había parecido desde un principio, aquel hombre estaba escarbando usando sus propias manos. Mi papá sintió algo de compasión por él, y recordó que en la huerta guardamos algunas herramientas, por lo que, pensando en que tal vez no había escuchado su saludo, se le acercó más, con la idea de preguntarle qué estaba haciendo, para posteriormente ofrecerle una pala o cualquier otra herramienta que facilitara su tarea. Todavía estaba oscuro, por lo que no podía ver muy bien a aquel hombre, sin mencionar que estaba de espaldas. Sin embargo, alcanzó a distinguir que estaba descalzo, y que portaba una camisa a cuadros en color claro, y unos pantalones de mezclilla. Al estar a unos dos metros de él, volvió a saludarlo, dándole los buenos días. Al parecer, esta vez ese hombre sí lo escuchó, lo digo porque dejó de cavar, y comenzó a erguirse. Una vez que ese sujeto se puso de pie por completo, mi padre se horrorizó, pues se dio cuenta que aquel hombre, no tenía cabeza. Se quedó paralizado por el miedo, lo que dio tiempo suficiente, para que aquel cuerpo sin cabeza se girara, para quedar frente a frente con mi padre. Ahí fue cuando lo vio a detalle. Vio que su ropa estaba toda enterregada, y con manchas de lo que parecía ser sangre. No sabía cómo, pero aquel cuerpo se sostenía perfectamente sobre sus pies, aunque se tambaleaba un poco. Luego dio dos pasos hacia el frente, en dirección a él. Mi papá se dio la media vuelta, y corrió hacia nuestra casa lo más rápido que pudo. Cuando llegó a la casa, entró gritando desesperadamente. ¡Un muerto! ¡Un muerto! Mi mamá muy asustada le preguntó qué es lo que pasaba, pues no entendía por qué actuaba así. Fue cuando él le contó lo que había visto. Luego de que se tranquilizó, le pidieron de favor a unos vecinos que lo acompañaran, y entonces salieron con rumbo al lugar. Ellos no creían que fuera algo sobrenatural. Más bien pensaban que alguien había tratado de asustarlo. Aquel hombre sin cabeza que vio a mi papá, ya no estaba por ningún lado. Cuando se dirigieron al punto exacto donde lo había visto, notaron la tierra removida. Ese era el sitio donde aquel hombre sin cabeza estaba escarbando. En ese punto parecía que habían enterrado algo. La forma en que la tierra estaba amontonada lo hacía más que evidente. No sabían qué hacer, pero uno de los acompañantes de mi papá se armó de valor y se atrevió a escarbar. La tierra estaba muy floja, por lo que pudieron removerla prácticamente sin esfuerzo. Vieron entonces un trozo de tela a cuadros. Eso confirmaba que había algo enterrado ahí. Mi papá se quedó helado. Esa tela le resultaba bastante familiar. Siguieron retirando la tierra. Y todos gritaron horrorizados al encontrarse con lo que parecía ser una persona enterrada. Mi padre en ese momento empezó a temblar. Pues pudo reconocer la ropa de aquel cuerpo. Según dijo, se trataba de la misma persona sin cabeza que había visto anteriormente. Para evitar meterse en serios problemas, decidieron llamar a la policía. Notificando que habían encontrado un cuerpo. Todos se pusieron de acuerdo en no mencionar nada de lo que le había sucedido a mi padre. Pues seguramente no les iban a creer. Solo se limitaron a decir que mientras ellos iban de camino a la huerta, se toparon con ese montículo de tierra. Cosa que les pareció bastante sospechoso. Indicaron que ahí fue cuando hallaron el cadáver. Cuando las autoridades terminaron de desenterrar el cuerpo por completo, se dieron cuenta de que se trataba de un hombre. Y este, no tenía cabeza. Lo más macabro, es que era exactamente el mismo cuerpo que mi papá había visto escarbando en ese lugar. El mismo cuerpo que aún estando decapitado, de alguna manera, se movía por cuenta propia. El mismo cadáver que se levantó a voluntad para girarse hacia él, y después dar un par de pasos en su dirección. No sabían cómo dar explicación a esto. Pero los amigos de mi padre le creyeron. Ahora todos estaban muertos del miedo. En un principio, mi padre y sus amigos fueron vistos como sospechosos. La policía no descartó el hecho de que ellos fueran culpables de aquel atroz acto. Pero afortunadamente, ya con las debidas investigaciones, se dieron cuenta de que eran inocentes. La versión oficial menciona que aquel cuerpo presentaba heridas de bala, y claros signos de tortura. Por lo que se concluyó que fue víctima de un ajuste de cuentas, por parte del crimen organizado. La cabeza de ese hombre jamás apareció, y aquel terrible acontecimiento es algo que mi padre jamás pudo olvidar. Hasta el último día de su vida, sostuvo que esto fue algo completamente real. A día de hoy, todavía tenemos que pasar por ese camino para llegar a la huerta. No podemos evitar sentir escalofríos cada vez que nos aproximamos a ese lugar. Es imposible no imaginar aquella macabra escena que mi papá presenció. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, frecuencia paranormal.